En el disco no tuvimos artistas invitados, ya se estuvo con nosotros en coros pero de alguna forma nosotros éramos ya los artistas invitados del otro compañero en sus canciones En la gira es probable que pueda haber algo Paulina está en México, Talía va a estar promocionando Las invitaciones están abiertas y si quieren unirse sería un placer para nosotros poderlos tener cantando estas canciones nuestras en alguno de los conciertos Aquí y ahora Este proyecto hace unos meses ni siquiera estaba en nuestros planes y creo que los tres tenemos una enorme capacidad de fluir con lo que se nos va presentando y esa es una de las coincidencias que nos han vuelto muy amigos arriba y abajo del escenario Entonces tenemos pensado dedicarle un año a primera fila pero vamos viendo cómo se van presentando las cosas No hemos labrado nada en piedra, no está definido Lo que estamos sabiendo es que nos divierte mucho estar juntos que nos hace muy felices poder conectar con la gente una vez más esta vez de esta forma, en este formato, con esta aventura y que no sabemos qué va a pasar en un año Bueno, no sabemos qué va a pasar mañana Y la otra es, caray, se me olvidó otra vez la segunda Las canciones Tenemos la columna vertebral del concierto que son estas 13 canciones Cantamos el disco de primera fila íntegro del concierto y después nos damos el lujo de incluir otras cosas Otros temas nuestros como solistas Un popurrí de canciones que nos prenden Cuando armamos el disco teníamos muchas ganas de homenajear a otros artistas Y podríamos haber hecho un disco solamente de homenaje a otras canciones porque hay muchas influencias, personas, artistas que nos han marcado Y en el disco no lo pudimos hacer porque queríamos que fuera un disco corto, concreto Pero en el concierto sí Entonces hacemos un popurrí en el que pasamos por varias partes Y luego es inevitable no cantar alguna canción de timbiriche Cada uno lo hace en sus conciertos como solista Y estando juntos sería muy difícil no cantar alguna Y nunca sabíamos muy bien cuál vamos a hacer Ese día, dependiendo del lugar, dependiendo del humor Armamos algo, ¿no? Que nos echamos muriendo lento o hacemos princesa Y la gente lo disfruta, lo agradece Y creo que es padre poder también recordar de dónde venimos Escenario al que le tenemos mucho cariño, por el que hemos pasado muchas veces Y nos emociona volver a pisar El 30 de noviembre estamos en Puebla, la ciudad del Chan El 8 de febrero estamos en Guadalajara, en el Teatro Telmex El 9 de febrero en Monterrey, en el Banamex El 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad Estamos en el Metropolitan Así que, pues vamos a darnos besos todos ahí El 1 de marzo en San Luis Potosí, en el Domo Y el 2 de marzo en León Y mencionando estas dos fechas Las teníamos hoy y mañana, puede ser, 8 y 9 Y nos apenó mucho que por logística se tuviera que cambiar Y agradecemos mucho a la gente por su paciencia y su cariño Por esperarnos unos meses más para poder llegar ahí Pero era muy importante poder hacer la rueda de prensa hoy Que es el día del lanzamiento del disco Y en fin, era imposible cumplir con esos compromisos este fin de semana Así que afortunadamente ya se reagendó